Mel, antes que nada, quiero decirte que te quiero mucho, de eso no tengas dudas. Ay, no me va a dejar eso, no me va a dejar eso. No, 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 pará, no, no seas dramática, no, lee, 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 lee toda. Todo lo que vivimos juntos fue maravilloso, pero aunque viajamos tan lejos me traje conmigo misma ambos. Y encima ahora ni siquiera puedo descargar comida. No sé, tal vez no sea el único al que le pase, eso no lo sé. Pero sí sé que es algo que a mí me tortura. ¿Qué sé yo? Por un lado tengo en mi cabeza los mandatos de mi viejo, la presión, lo que debe ser. Y por el otro lado en mi cabeza están las cosas que deseo, lo que quiero, lo que me gustaría ser. Estoy dividido entre lo que debo ser y lo que quiero ser. Siempre me pasa lo mismo. Por un lado no debía enamorarme de la novia de mi mejor amigo y menos de una chica como Mar. Pero por el otro lado no podía pensar en otra cosa que en ella. Estaba atorado entre lo que debía ser y lo que quería ser otra vez. Y cuando tenés un mambo así en la cabeza, sí o sí metés la pata. No terminás haciendo ni lo que debes ni lo que querés. Entonces cuando uno no puede pensar con claridad, comete errores muy graves. Te juro que es una tortura estar así, dividido. No sé, si fuera a ser un mambo mío me la banco, pero así lastimo a los demás y eso no me lo puedo permitir. Porque no debo ni quiero lastimar a nadie, menos a vos. Que te quiero tanto, mero. Este mambo lo tengo que bailar solo. Al menos no sé, hasta que pueda descubrir qué es lo que quiero. Así que... Te pido disculpas. Ojalá podés perdonarme.